Eran cien ovejas Que había en el ribaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Que fue en el aprisco Fue por las montañas A buscarla fue Encontró gimiendo Temblado de frío La tomó en sus brazos Duró sus seguidas Y al venir volvió Música Esta misma historia Vuelve a arrepentirse Todavía hay ovejas Que sin rumbos más Que sin rumbos más Volván por el mundo Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin Y sin su perdón Paso veintinueve, dejó en el aprisco Fui por las montañas, a buscar la fuerza Reencontró invierido, temblando de frío La tomó en sus brazos, curó sus heridas y el redil volvió La tomó en sus brazos, curó sus heridas y el redil volvió